Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer nuevamente la oportunidad de compartir un poco nuestra experiencia. Vamos a hablar desde el punto de vista práctico de la enucleación del adenoma prostático. Como he comentado al inicio, este era un curso que tenía una intención práctica en la que, de forma presencial, los asistentes estuvieran en quirófano con nosotros y vieran los detalles concretos, no solamente los detalles técnicos de la cirugía en sí, sino que pudieran tener un detalle externo de cómo hacemos, de cómo se coloca el aparataje, de qué aparataje utilizamos y tener una experiencia directa no ha podido ser, pero bueno, esta es otra forma en la que vamos a intentar comunicar nuestra experiencia fundamentalmente. La enucleación prostática nace en Nueva Zelanda en el año 95. Peter Gillin es un robot que comenzó a experimentar la enucleación con láser olmium y neodymium. Ya en el 98 publica su primera experiencia con el láser de olmium y aquí se crea ya una primera escuela, donde cada vez más centros la van poniendo en marcha en distintas localizaciones, en Europa, Estados Unidos, tratando de reproducir un poco la experiencia que Gillin había descrito, que la experiencia clásica es la sección trilobular, donde seccionaban los distintos lóbulos para posteriormente realizar una morcelación de dichos fragmentos. Pero no es la única forma. Fundamentalmente en España nacieron otros grupos, generalmente liderados con el doctor Gómez Sanchar, con una gran experiencia en láser verde, en el cual comentaron también la posibilidad de vaporización anatómica, en la que no era necesario inicialmente disponer de un morcelador y donde, como veremos en un vídeo, pues realizan una vaporización centrípeta de la adenoma de próstata para eliminar de esta forma el tejido adenomatoso. Y también puso en marcha la enucleación con el láser verde. Esto da otra perspectiva, otra forma de abordar lo que es la enucleación. Nosotros en el 2015 disponíamos de un láser verde y eso fue lo que facilitó que nos decantáramos por esta opción de cara a enuclear. Tampoco disponíamos además inicialmente de morcelador, con lo cual la vaporización anatómica se convirtió en una opción en la que explotamos y que luego nos llevó a poder enuclear con el láser Holmium de baja potencia, como veremos, de una forma o de una escuela diferente a la que clásicamente estamos habituados en la enucleación con láser Holmium. Y que trata de mostrar una perspectiva que creemos puede tener una serie de ventajas, como comentaremos a continuación. Hay distintas formas de abordar la enucleación con láser, con una sección a nivel del cuello, comenzando con una liberación temprana del esfínter, en sentido de liberación de la cara anterior, en forma de herradura. Nosotros lo que fundamentalmente hacemos es una liberación temprana del esfínter con una enucleación hacia vejiga. En aquel momento, cuando estábamos poniendo en marcha el programa de enucleación, nos encontrábamos con estas dificultades. Es un artículo que leímos en su momento, en el que se ponía de manifiesto las dificultades que puede haber en una puesta en marcha. En este estudio se ve que solamente uno de cada nueve servicios era capaz de continuar con un programa de enucleación. Y efectivamente, un programa de enucleación requiere tiempo, requiere paciencia, continuidad. Quizás debe centralizarse en un número reducido de personas en las que inicialmente es conveniente el seleccionar los casos que se van a enuclear, seleccionando próstatas, creemos que entre 80 y 100 centímetros cúbicos. Y que haya una constancia. No desmoronarse por las complicaciones que se pueden encontrar en el inicio de la curva de aprendizaje. Y yo creo que hay que tener la perspectiva de que es algo realizable y que lo único que exige es constancia. Además, hoy en día, pues cada vez existe una mayor tutorialización, existe una mayor disponibilidad de vídeos y tenemos un mayor acceso a cirugías en múltiples plataformas. Bueno, como he dicho, vamos a mostrar nuestra forma de realizar la enucleación láser. Nosotros, como comenzamos con la vaporización y con el láser verde, utilizamos fundamentalmente material de Wolf por una serie de características que vamos a comentar. Aquí vemos la vaina que se utiliza, que es una vaina giratoria, y el canal de trabajo para la fibra del láser verde. Teníamos siempre a mano también la posibilidad de resección. En este caso, monopolar, que nos va a servir para que si existen complicaciones o fuera necesario en los inicios de la curva de aprendizaje convertir a RTU, pues poder disponer de esta opción. Esta es una imagen en detalle del canal de trabajo para la fibra del láser verde. Y una de las ventajas que tenemos con el sistema de Wolf es el siguiente, y es el que la vaina va a tener una punta roma que va a permitir una mejor tracción del tejido y existe una distancia entre la óptica y la punta de la vaina, lo cual también va a facilitar una tracción. Como he comentado inicialmente, no disponíamos de un morcelador. Y una práctica que puede ayudar en la curva de aprendizaje para poner en marcha un programa de nucleación es la vaporización anatómica, que se puede indicar en próstatas de pequeño tamaño, en las que lo que tratamos de buscar es el plano de nucleación. Siempre marcamos a nivel del ápex de la próstata la línea que siempre decía el doctor Gómez Sánchez, línea blanca, la línea de seguridad, y en la que con tracción es relativamente sencillo con este material el identificar el plano de nucleación. Una vez se identifica, se va haciendo tracción y vamos haciendo una vaporización centrípeta. Esto, creemos, puede tener una ventaja y es el menor aporte de energía sobre la cápsula. Por lo tanto, una menor irritación de la misma. Hoy en día, el láser verde que se está utilizando es el de 180 vatios y existen dos fibras en el mercado. La MOXI, que es la que está especialmente diseñada para la nucleación o para la vaporización con 180 vatios, y la 2090, que es la que se utilizaba con 120 vatios y que tiene una mayor durabilidad. Así que, como veremos un poco más adelante, es la que utilizamos habitualmente en la nucleación con el láser verde. Esta es una opción quirúrgica que a aquellos que dispongan del láser verde les va a permitir entrenarse en lo que son los gestos de la nucleación sin necesidad de disponer de una morcelación. Y con unos resultados, francamente, buenos y en los que se genera un resultado quirúrgico concretamente limitado a lo que es la cápsula de la próstata. Vamos a poner un vídeo, no está completo, está editado, y es un vídeo en el que ponemos de manifiesto el siguiente paso que dimos. Con la fibra de 2090, dimos el paso a la nucleación. En este caso, es una próstata de unos 130 centímetros cúbicos, trilobulada, y en el que, conceptualmente, realizamos exactamente lo que hemos marcado previamente. Vamos a hacer una liberación temprana de lo que es el esfínter. Comenzamos en la cara anterior, habiendo visualizado el límite del mismo, y vamos a marcar todo el ápex de la próstata. Esto nos va a permitir liberar tempranamente el esfínter, y por lo tanto, va a haber un acople de lo que es el receptor al esfínter, y por lo tanto, el sufrimiento y la consecuente lesión del mismo va a estar más limitada. Marcamos en todo el contorno, En este caso, estamos utilizando, como hemos dicho previamente, la fibra 2090. Utilizamos una energía de unos 80 vatios para la vaporización, y unos 20 o 40 vatios para la coagulación. Con lo cual, la energía que va a recibir la cápsula es limitada. Con tracción, vamos a identificar el plano de nucleación. Estamos, en este caso, en el lóbulo izquierdo, y vamos a ascender lateralmente para ir hacia la cara anterior de la próstata, liberando de forma completa el ápex. En este punto, muchas veces, tenemos que ir seccionando con el propio láser, y en este punto, muchas veces, nos vamos a encontrar adenómeros, que es algo relativamente frecuente. La coagulación con el láser verde es francamente buena, aunque puede estar limitada en los casos de arterias pulsátiles, pero veremos que hay trucos para que, con la punta, como en este caso, la cual se va calentando, podemos coagular de una forma óptima. Contracción, vamos a continuar hacia la cara anterior. Este punto está grabado prácticamente de forma completa para verlo, porque consideramos que es uno de los puntos principales que nos va a ayudar a ceñirnos a la cápsula de nucleación y que nos va a enseñar a circunscribirnos a la misma. El aprender con el láser verde de la nucleación consideramos que tiene una ventaja y es que es fundamental para aprender a identificar ese plano de nucleación, que quizás con láseres de disparo frontal y, sobre todo, de alta energía, se pueden producir perforaciones de dicha cápsula y nos pueden confundir, sobre todo, en los inicios de la técnica. Ahí estamos en la cara anterior del lóbulo y aquí viene uno de los puntos fundamentales de la técnica y es el dejar un cierto componente de adenoma a nivel de la cara anterior del lápiz para evitar una lesión del esfínter. Estamos descendiendo justamente en el punto medio dejando un flap de tejido adenomatoso. Vemos cómo va quedando el tejido adenomatoso y esto nos va a permitir evitar o minimizar el riesgo de lesión del esfínter que sabemos que en la cara anterior tiene un crecimiento más hacia la letra vulvar, membranosa. Doctor Anonso, respecto a las lesiones o daño que puede sufrir el esfínter, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo en esas próstatas grandes que hay que hacer muchas más maniobras de tracción o el tiempo quirúrgico es mucho más elevado. ¿Qué experiencia tienes en cuanto a la aparición de incontinencia posterior? Pues mira, yo creo que es fundamental la liberación temprana. Efectivamente, en nuestros inicios, cuando no realizábamos esta liberación, había una mayor tendencia a la incontinencia precoz, fundamentalmente, que luego en la mayoría de los pacientes será recuperada en los meses siguientes. Pero incluso en próstatas de gran tamaño, si realizamos una correcta liberación temprana del ápex, siempre ese esfínter va a acompañar a la vaina y por tanto el riesgo de lesión creo que está más limitado. En este momento estamos ya realizando exactamente lo mismo en el lóbulo derecho del paciente y lo que vamos a ver es a contornear de forma completa el ápex prostático de cara a hacer una liberación completa del mismo. Ahí estamos ya hacia la cara anterior y aquí hay un detalle de coagulación de una arteria justo a ese nivel. Muchas veces tocando solamente con la punta se produce una coagulación francamente buena con el láser verde. Cuando nos circunscribimos al plano de nucleación, fundamentalmente y sobre todo en próstatas con un tamaño considerable, suele ser más fácil que en próstatas de menor tamaño. Ahí ya hemos comunicado con el otro lado, ahí vemos ese límite, dejamos un flap en la cara anterior a nivel del ápex, pero ahí ya estamos comunicando prácticamente toda la cara anterior. Y una vez tenemos este punto de comunicación se simplifica mucho la cirugía porque realmente vamos a liberar toda la cara anterior de la próstata hasta llegar al cuello vesical. Ahí ya tenemos una completa unión de la cara anterior y con simple tracción, en este caso, porque estamos con el láser verde, nos vamos a ir desplazando en sentido retrógrado hasta llegar a la vejiga. La técnica inicial describía una entrada en vejiga a 9 horas, 10 horas del horario endoscópico a la 1 y en este caso nosotros tenemos una mayor tendencia a entrar a las 12. Ahí ya estamos en el cuello y entramos en vejiga. Y el siguiente paso es simplemente, por un lado, en este caso en el lado izquierdo, descender a nivel de la cápsula hasta la altura de la base vesical. Vamos descendiendo, obviamente a este nivel siempre hay que cortar. a la izquierda tendríamos el adenoma y la cápsula a este lado de la imagen. Estamos en el lóbulo izquierdo y realizamos exactamente lo mismo en el lado derecho. Descendemos el cuello, descendemos, esto va a facilitar el siguiente paso que realmente es liberar toda la cara posterior de la próstata para que volquemos el adenoma dentro de la vejiga. Este es un punto donde también nos podemos encontrar vasos sangrantes, que son los que controlamos en el building o en los puntos de Harris. es importante el realizar una coagulación porque el siguiente paso va a ser la morcelación y la morcelación es un requisito fundamental el ver lo máximo posible. Seguimos descendiendo hasta la altura de la base vesical. La capacidad de corte con 80 vatios es francamente buena y ahí vemos la base vesical. con lo cual el siguiente paso es ya liberar a nivel de la cresta uretralis la cara posterior para unir toda la cara posterior de ambos lóbulos y volcar la próstata dentro de la vejiga. Ahí estamos en la cresta uretralis. El vero montano lo hemos percibido a este nivel y vamos por ambos lados. A este nivel siempre es recomendable el seccionar para posteriormente con tracción el continuar la liberación. Veis la visualización de los planos que permite este instrumental por esa distancia que hemos comentado que hay entre la óptica y la punta de la vaina. Aquí vemos en detalle ya la comunicación de la cresta uretralis y simple y llanamente tenemos que traccionar toda la próstata y volcarla sobre la vejiga. Una vez ya la hemos volcado sobre la vejiga seccionamos la dependencia que hay de la adenoma a nivel del cuello para luego proceder a la morcelación. Los detalles de la morcelación los vamos a ver más directamente con con el láser olmium porque ese fue el siguiente paso que vimos. A nosotros nos permitió el superar la curva de aprendizaje de la nucleación con el láser verde y luego nos resultó muy sencillo el dar el paso con el láser olmium porque ya habíamos aprendido a reconocer el plano de nucleación. Con el láser olmium utilizamos el asa de Guillin que realmente es un asa canalada a través de la cual vamos a introducir la fibra y que tiene el mismo concepto que un receptor donde además podemos acercar o alejar la fibra del láser. Estos son los settings que utilizamos para la nucleación fundamentalmente 18 vatios o 18 hercios perdón con 2200 vatios para la nucleación y para la coagulación aumentamos la frecuencia y disminuimos la potencia con 25 hercios y 400 de potencia. Externamente generalmente utilizamos una cámara que embolsamos es importante cerrar bien el cierre de esta zona para evitar que se condense y que nos empañe la óptica es un problema que una vez empieza va a limitar mucho la visualización que debe colorearse. Se debe de estar en una posición cómoda con el paciente bien descendido para no tener los brazos excesivamente forzados y tenerlos más o menos en 90 grados muchas veces le damos un poco de antitren de cara a que esa posición sea óptima y también para que las burbujas vayan hacia la vejiga y estorben lo menos posible. Y exactamente igual que como hacemos en la nucleación con el láser verde dimos el paso al láser óleum. En este caso es una próstata de unos 80 centímetros cúbicos en la cual igualmente liberamos la zona en la cara anterior del ápex y completamos una liberación de toda la mucosa a nivel del ápex prostático. Siempre hacemos una nucleación en bloque consideramos que no está limitado por el tamaño de la próstata en este caso la identificación del plano de nucleación con el láser óleum a veces es más sencillo nos ayudamos con la tracción pero muchas veces el propio disparo nos va a poner de manifiesto ese plano de nucleación. Estamos en el lóbulo derecho liberando tanto la cara anterior como posterior y lateral. vamos por en el lóbulo izquierdo el liberar toda esta mucosa va a facilitar y también creemos que va a limitar las posibilidades de incontinencia y una vez liberamos esta mucosa vamos a identificar ese plano en este caso no hace falta prácticamente tracción porque se va a poner de manifiesto con el propio disparo creemos que no es necesario disponer de grandes potencias de hecho sobre todo para el inicio de la curva de aprendizaje esas grandes potencias como he comentado previamente nos pueden perforar la cápsula nos pueden dificultar la identificación de ese plano de nucleación y vamos ascendiendo a nivel del APEX en este caso en el lóbulo derecho por la zona lateral hasta ir hasta la cara anterior con intención de liberar todo el APEX esto es un detalle de cómo colocamos la posición de la mano externamente en la que vamos girando de forma completa adaptándonos a la cápsula prostática generalmente para los diestros el lóbulo derecho es algo más incómodo y resulta algo más cómodo el adaptarnos al lóbulo izquierdo ahí estamos ya en la cara anterior y el ejercer un cierto grado de tracción también va a facilitar la identificación de esa cápsula de ese plano de nucleación la coagulación muchas veces es un detalle en cuanto al urmium de cercanía de estar a la distancia óptima de cara a que la energía que llegue al vaso sea la óptima si nos acercamos mucho vamos a perforar y escogerle el tranquillo para tener la distancia óptima del disparo ya tenemos prácticamente todo el lóbulo derecho liberado e igual que hacíamos con el láser verde una vez llegamos a la cara anterior vamos a caer hacia el plano más anterior dejando un flap tratando de conservar esta forma en la cara anterior al máximo el esfínter ahí lo hemos identificado y ahí vamos a cortar sobre adenoma sacrificando el que vamos a dejar un poquito de adenoma pero nos va a optimizar los resultados funcionales minimizando la posible incontinencia derivada de seccionar el esfínter a ese nivel este yo creo que es uno de los puntos que quizás puede resultar algo más difícil pero que es fundamental para el éxito de esta cirugía porque la incontinencia en esta cirugía penaliza mucho obviamente ¿qué diferencias puede o nos puedes decir en cuanto al disparo frontal del láser olmium y el lateral del láser verde en qué zonas ves pues más beneficioso ese disparo frontal del olmium pues mira creo que justamente este es uno de los puntos donde el disparo lateral puede ser beneficioso y otro como veremos un poco más adelante es a nivel de la liberación del cuello el disparo frontal puede hacer que nos metamos más a nivel subtrigonal especialmente en esas próstatas que tienen un descenso respecto al plano de la vejiga y que con el láser verde y el disparo lateral quizás sea algo más fácil estamos ahora liberando en este punto el lóbulo izquierdo en este caso ya hemos seccionado también la zona de la cresta uretralis es decir hacemos prácticamente una liberación circular de todo el ápex de la próstata en la técnica clásica no es lo que habitualmente se hacía en la técnica que describió Peter Gillen generalmente se hacía una sección anterior y luego lateralmente se iban liberando los lóbulos pero insisto considero que la liberación temprana del esfínter es un punto beneficioso a veces no es sencillo sobre todo en el plano lateral continuar cuando eso ocurre a veces tenemos que dar un paso atrás y más hacia el ápex para tratar de identificar aquí aunque habíamos marcado esa línea en la que habíamos liberado la mucosa del ápex vamos a tener que seccionarla nuevamente porque muchas veces las masas apicales crecen de una forma más cristal entonces en este caso la estamos liberando en esta segunda sección y con un cierto grado de tracción vamos buscando ese plano de nucleación que cada vez vemos con más nitidez vamos ascendiendo por el lateral y en este caso vemos el cómo nos adaptamos más fácilmente con ese giro lateral hacia la cara anterior vamos hacia la cara anterior y aquí llegamos a la zona del ápex en su cara anterior donde vamos a hacer exactamente lo mismo una sección dejando un cierto componente de adenoma prostático para minimizar las posibilidades de incontinencia y ahí estamos extendiendo para dejar el flap en la cara anterior eso nos va a permitir unir toda la cara anterior y al igual que en la nucleación con el láser verde simplifica ya mucho lo que es la técnica porque directamente nos vamos a ir liberando toda la cara anterior de la próstata hasta aparecer en el cuello dentro de la vejiga ahí vamos accionando sobre adenoma sobre adenoma retomamos volvemos a descender y ahí ya unimos con la liberación del lóbulo contrario que teníamos hecha previamente y una vez tenemos hecho esta unión la atracción siempre como he dicho nos va a facilitar la identificación del plano de nucleación está el esfínter completamente liberado la atracción que va a sufrir el mismo está limitada y lo único que hacemos es ir de lado a lado avanzando 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 hasta entrar a nivel de la vejiga ahí nos permite ver ahí estamos ya entrando en la vejiga y volvemos a descender lateralmente sobre la cápsula hasta dejarla a nivel de la base vesical estamos en el lado izquierdo con lo cual esto nos va a permitir abrir el cuello y volcar el adenoma de la próstata dentro de la vejiga como podéis ver a pesar de ser un láser de baja energía trabajamos a 39 vatios pero la capacidad de corte es más que óptima hacemos lo mismo en el lado derecho con lo cual lo único que nos quedaría ya es la cara posterior y volcar el adenoma a nivel vesical una vez hemos completado esa liberación esto nos permite ver muchas veces los meatos que inicialmente pues tener ese crecimiento endovesical del adenoma prostático no se visualizan y aquí ya estamos en toda la cara posterior de la próstata liberando la misma volcándola dentro de la vejiga el propio láser nos va a permitir identificar el plano hay que hacer menos tracción obviamente que con el láser verde cuando asciendes en este plano Miguel muchas veces bueno hemos visto que encuentras los típicos adenómeros que a veces te hacen perder que recomendarías para alguien que está empezando y se encuentra con ese adenómero esa irregularidad a este nivel siempre recurrir al plano donde estás seguro que estás enucleando de forma óptima dar un paso atrás obviar ese plano en el cual te has perdido y recuperarlo en un punto en el cual sabes que estás a ciencia cierta en el plano es lo que te va a permitir luego por continuidad hacerlo de una forma óptima en este caso ya tenemos volcado lo que es el adenoma prácticamente en vejiga estamos cortando en el lado izquierdo el cuello vesical entrando por debajo del lóbulo medio lo hacemos en ambos lados y aquí vemos cómo empujando con la propia vaina se nos mete el adenoma dentro aquí es donde he comentado previamente que existen más posibilidades con este disparo frontal el meterse de forma subcigonal por eso es importante ir a ambos lados para ir de alguna forma pediculizando ese adenoma tenemos una pregunta en tu experiencia bueno en nuestro hospital que con la experiencia o la experiencia en el OLEP ¿crees que existe alguna indicación para el miling laparoscópico robótico? quizás el lóbulo medio ¿qué indicación o qué cabida crees que puede tener el abordaje laparoscópico robótico de la adenomectomía frente al OLEP? bueno nosotros somos un grupo el que hemos hecho todas las opciones mínimamente invasivas hemos pasado por la adenomectomía laparoscópica luego dispusimos del abordaje robótico y efectivamente es una muy buena opción para adenomas de gran tamaño y sobre todo en aquella fase en la que todavía no tenemos una experiencia suficiente con adenomas de gran tamaño una vez yo creo tienes desarrollada la técnica de nucleación láser en la que puedes abordar prácticamente todos los tamaños nosotros el mayor tamaño que hemos abordado con la nucleación láser es de 305 centímetros cúbicos pues ves que es una técnica que en este sentido no tiene parangón en el sentido de que no estás realizando ninguna incisión abdominal con lo cual estás limitando el dolor que estos pacientes tienen y que tiene unas claras ventajas no obstante bueno nosotros seguimos haciendo tanto milling abierto como técnicas endoscópicas entre otras cosas por la presión de las vistas de espera la formación a nivel de los residentes tampoco creo que haya que ser un talibán en cuanto a las indicaciones pero creo que lo que es la comparativa cuanto a los resultados iniciales la hospitalización la retirada más temprana de la sonda la técnica de la sed y la inoculación de la sed tienen una ventaja sobre la inoculación laparoscópica sobre la adenometomía laparoscópica una vez hemos volcado la en la denoma dentro de la de la vejiga pues nada hay que coagular este es un buen caso seleccionado obviamente donde había muy escaso sangrado pero es fundamental coagular en perfectas condiciones hemos cambiado los parámetros del láser disminuyendo mucho la potencia para que haya una muy poca lesión de lo que es la cápsula aumentando mucho la frecuencia la capacidad de coagulación es buena y luego realizamos el cambio en el cual vamos a poner el nefroscopio a través del cual pues vamos a introducir el morcelador el morcelador que utilizamos por considerar que es el que mejor rendimiento tiene en este momento porque es el que utilizamos desde un inicio es el Piranha de Wolf hemos probado distintos morceladores y en el mercado ya hay varios el de Lumenis es otro de los que habitualmente se utiliza utilizamos a 1500 hercios con 750 cada lado la distancia óptima de morcelación es en la que nos permite una correcta visualización del adenoma hay que llevarlo hacia la parte central de la vejiga hay grupos que han hecho un control de esto a través de ecografía pero creemos que una vez tienes la experiencia suficiente y identificas que estás en el centro de la vejiga pues las posibilidades de perforación son mínimas este morcelador tiene la capacidad de aspirar para ir acercando los fragmentos que se desprenden al final y esto es pues un poco una visión diferente de cómo realizar la enucleación que creo que tiene una serie de ventajas que es esa liberación temprana en la cual se puede minimizar la posibilidad de incontinencia y el uso de baja potencia que nos permite identificar de una forma más óptima la cápsula no solo identificar de una forma más óptima la cápsula sino que va a transmitir menos energía a la misma y si transmitimos menos energía a la misma la irritación inicial que muchos de estos pacientes tienen también se va a minimizar muchas gracias muchas gracias Miguel no sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta yo quería hacerte bueno pues una última reflexión en el caso en el que tuvieras que te pidiera consejo un servicio en el que van a empezar o se va a empezar a hacer la enucleación prostática independientemente de la versatilidad que te puede dar el hormio para otras patologías como puede ser la litotricie endoscópica que aconsejarías con cuál empezarías ahora que ya hemos probado los dos con cuál aconsejarías empezar a un servicio que va a empezar bueno yo creo que en muchos servicios sigue habiendo disponibilidad de láser verde con el láser verde tienes la opción de hacer la vaporización anatómica de ir entrenándote la identificación de la cápsula nosotros de inicio cuando empezamos con el láser verde no disponíamos de morcelador cuando hicimos las primeras enucleaciones hacíamos una pequeña cistostomía para sacar el adenoma quiero decir que tampoco es obice el no disponer de un morcelador siempre va a tener una ventaja esa pequeña cistostomía frente a un milling donde la apertura es mayor de hecho esos pacientes se llevan a los dos días sin sonda en la mayoría de los casos pero hay una obviedad y es el hecho de que el olmium tiene una mayor versatilidad es la capacidad de ser usado en la litiasis entonces a la hora de invertir la mayoría de los servicios si tienen que seleccionar un láser obviamente se van a decantar en la mayoría de los casos por un láser olmium que van a poder utilizar tanto en cálculos como en la nucleación láser luego hay que hay que tener una constancia es fundamental para un servicio para un ruego que va a comenzar un programa de nucleación el hacer todas las semanas algún caso obviamente si seleccionas a muchas personas en un servicio donde van a realizar muy pocos casos esa curva de aprendizaje se va a alargar respecto a las curvas de aprendizaje siempre se habla cuántos casos se necesitan siempre se ha establecido que en torno a los 20 aquí no eleva a los 50 yo creo que con esos casos lo que adquieres son los gestos quirúrgicos para estar cómodo pero sabemos que próstatas hay muchísima variedad incluso teniendo mucha experiencia en un momento dado te vas a encontrar con una anatomía atípica con un paciente que va a tener una mayor tendencia al sangrado y que va a generar unas mayores dificultades eso no tiene que desanimar porque a medida que vas haciendo más casos vas a ir acoplándote a esas distintas morfologías y a saber hacer una hemostasia cada vez más más óptima Bueno pues muchas gracias si no hay ninguna otra pregunta doctor García Sán yo creo que que hemos terminado Muy bien pues nada agradecer a todos la participación espero que haya sido satisfactoria que haya satisfecho pues las inquietudes que muchos podíais tener al acceder a este curso muchas gracias por vuestra colaboración hasta la próxima Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias